Ganancias destacadas para el IBEX a media sesión, aunque el selectivo español sube menos que otras grandes bolsas europeas como la alemana, es positivo para el IBEX que consiga alejarse de esos mínimos anuales que ha marcado durante esta misma sesión cerca de 8.800 puntos. Para ver una recuperación de su serie de precios habría que ver por lo menos un cierre por encima de los máximos del viernes pasado que están situados en 9.138 puntos. Vamos a ver si aunque sea un rebote de corto plazo el IBEX 35 intenta recuperar posiciones en las próximas sesiones.